Estable, es así como se encuentra el cantautor cubano Francisco Céspedes, tras el pre-infarto que sufrió el pasado fin de semana en Cancún, durante una presentación que realizaban ese destino. De acuerdo al productor y empresario Hugo Mejuto, Francisco Céspedes está estable y consciente. Lo reportan como fuera de peligro, se informa en distintos portales de noticias. Hugo Mejuto, productor y amigo personal de Céspedes, comentó que según el último reporte de los familiares del cantautor cubano, este también se encuentra consciente, es lo último que sabemos de su familia, que se encuentra estable y no hemos querido ser insistentes sobre más información, se sabe que fue un pre-infarto, que está en un hospital de Cancún, pero no en cual, mencionó el promotor artístico. Será en los próximos días cuando Francisco Céspedes dialogue con los medios de comunicación y me hable de su estado de salud. Por ahora está descansando. Mejuto indicó que Céspedes no había manifestado malestar alguno por el contrario, siempre estuvo en perfecto estado de salud. Francisco Fabián Céspedes Rodríguez, más conocido por su nombre artístico Francisco Céspedes o amigablemente Pancho Céspedes, es un cantautor, músico y compositor nacido el 28 de febrero de 1957 en Santa Clara, Cuba, y nacionalizado mexicano. En esta nota.